Bueno, pues buenas tardes y bienvenidos y bienvenidas. También dar la bienvenida al alcalde de Nerva, José Antonio Ayala, y a los aquí presentes. Esta semana es una semana de presentaciones de libros. Ayer también tuvimos un ratito de cultura y hoy seguimos con la presentación de otro libro. Y en esta ocasión tenemos con nosotros a Alberto Navalón. Buenas tardes. Tengo que decir que él no solamente ha escrito esta obra. Aquí tenemos una muestra de muchísimas narrativas, títulos que voy a citar porque todos de memoria no me los sé. Títulos como Los pájaros no cantan en Madrid. Otros como la trilogía de los ojos negros. Un hombre bastante polifacético en cuestión de escritura. Y aparte tiene un hobby que es la fotografía que nunca va ajena a la parte de escritura. Porque siempre muchas veces la parte no verbal acompaña a la parte verbal. Y transmitiéndonos esa imagen a veces comprendemos también lo que puede llegar a narrar. Podría leer entero su currículum, pero creo que con toda la presentación que acabo de realizar es suficiente para hacernos ideas en el contexto en que va creando sus obras. Y que podamos comprender la vergüenza del amo y que él ya nos va a contar más detalladamente. Y que creo que echaremos un ratito muy bueno, aunque seamos pocos, pero bien avenidos. E invito desde aquí, desde la radio de Nerva, la televisión de Nerva, a que nos acompañen en otros momentos y disfruten de la cultura que nos puede llegar a interesar y nos puede llegar a cultivar en muchos aspectos. Bueno, muchas gracias y ya les doy paso a Alberto Nábalo. Bueno, pues muchas gracias por tus palabras. No sé si me la quito o no me la quito. Sí, claro, sin problema. Yo ya me la pongo. Sí, se agradece porque agobia un poquillo, sobre todo para hablar y así me veis gesticular, que es mucho más agradable. Bueno, pues mira, le he traído un pequeño currículum, si quería hablar de mi obra y tal, pero cuando estoy en otras presentaciones, realmente cuando te empiezan a leer el currículum de un escritor, quizás estás pensando en, bueno, a ver si termina para que empiece a hablarme de la novela. Yo realmente no he ganado ningún premio en literatura porque no me he presentado a ningún concurso. Bueno, me he presentado dos veces al premio Planeta, pero no tuvieron que localizarme porque no me lo dieron. El resto, nada. Entonces, no me he presentado porque no, o sea, no he ganado porque no me presento. Sin embargo, en fotografía sí que tengo un currículum bastante amplio, con premios de mucha índole, mucha categoría. He trabajado para entidades públicas y privadas, como la antigua Caja de Extremadura, para constructoras y para la Universidad de Extremadura. Pero a nivel de literatura no estoy muy interesado en tener currículum porque a mí lo que me interesa es que cuando alguien me compra un libro y me lo lee y me dice me ha emocionado, eso para mí es un primer premio. Yo no escribo por currículum, no escribo por premios, no escribo por nada, escribo para mí. De hecho, empecé en la literatura en el 2008 con la primera obra que era Ojos Negros para que mi hijo dijera que papá había escrito un libro. Y durmí en una estantería hasta cuatro años después, perdón, en el 2004 lo escribí y en el 2008 fue cuando saliendo de la estantería una amiga lo leyó y dijo que había que publicarlo porque estaba muy bien. Bueno, yo soy de ciencias puras, nunca pensé que podía dedicarme a escribir porque yo de pequeñito suspendía lengua, luego ya de mayor empecé a probarla. Por la falta de ortografía, pero bueno, eso te pones a repetir la palabra ochenta veces. El profesor que te decía es una redacción o cópíame cien veces esto. Bueno, pues al final escribe casi sin falta de ortografía y luego lo paso por una filóloga amiga para que lo remate. Y de hecho la novela Brasero de herejes, que está ahí, es la más gorda que tengo, habla de la Santa Inquisición en el siglo XVI. Pues cuando la pasamos a la editorial Beta Milenio de Bilbao, dijo que era una de las poquísimas novelas que le había llegado casi sin faltas de ortografía, que había visto algunas. Pero es que realmente en todas las novelas, en todas las que cojáis, siempre pasa algo. Bueno, pues sobre la novela que nos atañe hoy, La vergüenza del amo, después de terminar La Blanca, ese asesinato de una emparedada, yo en ese momento no tenía ninguna idea sobre por dónde enfocar mi siguiente obra. Entonces en Facebook solicitó la ayuda de los lectores y amigos que me dijesen una idea, una frase o una palabra para hacer un título. Y una escritora de Cáceres me dijo, La vergüenza del amo. Y dije, uy, pues ya tengo novela. ¿De qué? No lo sé, pero ya tengo el título. Y una noche me soñé con un tren de madera. Entonces dije, fácil, ahora tengo que buscar un escenario espectacular, como siempre los busco. Y digo, pues un escenario espectacular, la cornisa cantábrica, porque está el transcantábrico. Bueno, pues estuve investigando y una semana costaba 2.500 euros. Entonces dije, uff, sí, es un tren de lujo. No era lo que yo buscaba, pero era de madera, que era lo que yo soñé. Y entonces me acordé ese mismo día del tren minero de aquí, de las minas de Río Tinto, que yo ya lo conocía, haber estado en él con mi hijo. Y entonces empecé a investigar y dije, ya tengo emplazamiento, ya tengo tren de madera y me falta un personaje, que es el amo. Entonces, ¿quién era el amo de mi novela? Pues entonces creo la duda en el lector a lo largo de la novela de si es el staff británico, o sea, los altos dirigentes, el ingeniero de minas que llevaba el control de los trabajadores o mi personaje principal, Fermín, que es ferroviario, que trabaja para la compañía. Actualmente sabemos que si un trabajador es mal trabajador, por ejemplo, que no cumple con la competitividad o la producción que le han pedido, pues puede estar en la calle. Sin embargo, a él no lo echan porque era el mejor ferroviario, el que más productividad llevaba, el que más vagones cargaba y descargaba en el muelle de Huelva. Y entonces, pues era bien considerado a nivel laboral, pero muy mal considerado a nivel de compañeros. Entonces, ahí está la duda a lo largo de la novela que voy desarrollando entre vosotros lectores que digáis, ¿quién es el amo? ¿El comportamiento de Fermín o el comportamiento de los ingleses? Entonces, al pensar en los ingleses, pues tuve que ver, tuve que investigar cómo trataban a todos los trabajadores. Porque esto arranca desde 1870, cuando se crea un real decreto para la venta de las minas, y en el 1871 la redentón Company Limited la compra, con Hugh Matheson, que fue el jefazo, el que creó la compañía. Después tenía a Walter J. Browning, que fue el director general, pero eso fue un poquito más a posterior, ya casi finalizando mi novela. Pero los británicos, cuando compraron las minas, podemos decir que compraron hasta el alma de los trabajadores. Compraron absolutamente todo. Y de hecho empezaron a controlar toda la población. ¿Quién entraba a trabajar? ¿Quién se iba? ¿Por qué los despedían? Y un motivo muy importante de despido o de contratar a personal, pues incluso contrataban a portugueses, sobre todo los portugueses jóvenes que querían evitar ir al servicio militar allí, pues se venían a España, ya no eran reclutados y se quedaban a trabajar. Entonces, ¿por qué contrataban a más o menos gente, sobre todo, bueno, gente toda de la cuenca minera, y extremeños? Porque el precio del cobre empezaba a subir. Si empieza a subir, las minas son productivas. De hecho, crearon la mayor mina a cielo abierto de cobre del mundo, como sabéis, y tenían que contratar a miles de empleados. ¿Dónde los metemos? Entonces, empezaron a crear todos estos poblados. Por ejemplo, el que existe ahora todavía, que se puede visitar, es la dehesa, que está habitado. Y, de hecho, es donde yo ambienté parte de la escena de la casa, porque allí, creo que ahora, donde está casa de dirección, hay maquetas y está una de la casa. Pero yo quería estar dentro de la casa. Y, como hay casas abandonadas, pues me metí en una y la curiosé. Entonces, tenía que buscar pueblos o poblados antiguos donde estaban los trabajadores, donde meter a mis personajes. La novela arranca, como habíamos estado hablando antes, en el 1888, porque yo no sabía del hecho histórico tan cruel que ocurrió, como el año de los tiros, que creo que nadie en España lo conoce, salvo vosotros los de aquí. Entonces, hago arrancar la novela ahí, porque me pareció un hecho excesivamente importante. En ese momento, cuando asesinan a más de 200 habitantes de toda la zona, en principio arranca la novela en Salamén la Real, donde hago nacer a Fermín, mi protagonista, a su padre lo asesinan en esa manifestación y su madre tiene que huir. Porque, claro, estás estigmatizado porque tú has estado ahí relacionado con los malos, con los agricultores. Entonces, viene a vivir, la madre con todos los hijos, viene a vivir a Nerva. Empieza a trabajar en casa de una señora con mucho dinero, una señora caudalada, y ella le busca para sus dos hijos, Fermín y el pequeño, porque los demás, dos de ellos ya trabajaban en peña de hierro. Entonces, les busca un trabajo para los ingleses. Entonces, vienen aquí y al final terminan viviendo, bueno, entre la estación de en medio, que era donde trabajaba, y luego lo hago vivir en Lanaya. Ah, pues, en Lanaya, el centro neurálgico industrial de la Río Tinto Company Limites, de toda la cuenca minera. Pero, claro, en Lanaya, cuando me pongo a investigar, ya no existía Lanaya. Entonces, porque ha habido poblados que según iban avanzando la mina, pues iban desapareciendo, ¿no? De hecho, Río Tinto, pues en 1908, pues ya hubo el derrumbe y ya lo tuvieron que pasar a donde está ahora. Bueno, pues Lanaya, yo sabía, por grosso modo, dónde podía estar según lo que había estado investigando, ¿no? Tenía que estar al lado de la Fundición Bessemer, que todavía está en las ruinas allí. Y localizo ese sitio porque, gracias a otro amigo fotógrafo que en sus redes sociales pone una foto de aquí, de esta zona, de un vagón abandonado. Digo, oye, ¿dónde está hecha esa foto? ¿Dónde está hecha esa foto? Porque sé que es de Río Tinto. Dice, en tal sitio accedes de tal manera. Uf, pues allí que voy. Entonces, mi sorpresa fue cuando subo por donde está el tren turístico, subo, giro a la izquierda y veo aquella esplanada, ¿no? La Fundición Bessemer, aquello ya fue maravilloso. Entonces, ahí tenía que estar Lanaya. Yo estaba buscando ruinas de un pueblo, ¿no? Y no lo encontraba con los prismáticos allí. Y un poco desilusionado. Y cuando veo que viene un chaval, abre una cancela que se llama Jesús Rodríguez, que fue el conductor. Luego se identificó Jesús Rodríguez. Bueno, yo le pregunto nombre y apellidos para luego en la novela, pues, darle las gracias, ¿no? Entonces, me dice, yo soy conductor de las locomotoras del tren turístico que voy a arrancar ya. Y le digo, oye, y Lanaya dice, monta, monta que te llevo, monta que te llevo. Pero, bueno, maravilloso, una ilusión terrible, ¿no? Tremenda. Y además, bueno, yo soy motero, pero yo conduzco la moto. Y cuando me dicen, monta en la moto, de paquete, pasemos miedo, casi el hombre lo tiro, porque mi moto es de carretera y estará a todo terreno. Y nos metíamos por zonas así de caminos y tal. Y pasé miedo porque casi lo tiro al pobre hombre. Y me dice, esto es Lanaya. Que por ahí aparecen cuatro paredes, que es la antigua panadería. Y me dice, pero no hay nada más. Digo, pero para mí es suficiente, porque ya me hago la idea de dónde está el pueblo, los ruidos que tenía que haber, porque tenemos la estación de en medio al lado, las arandas Nayas al lado, toda la fundición BSB. Entonces, seguro, seguro, seguro que allí poca gente podía descansar y dormir. Entonces, luego ya con todos los procesos de investigación, pues ya encontré el plano de Lanaya. Entonces, me vino muy bien para decir que si la familia de Fermín y Claudia, ya que empiezan a tener hijos, viven en la calle Ancha, que detrás estaba el colegio de los ingleses, al lado tenía el almacén, que dependía del almacén número dos de Riotinto y tal. Entonces, eso ya casi que empezó a hacerme rodar la novela. Y lo único que tenía era que crear una trama interesante. Al final, él entra de palero, cuando era más joven, claro, entra de palero al servicio de los ingleses y su hermano igual. Pero él dice, yo tengo muy claro, hermano, que yo tengo que conseguir dinero para la madre, pero dinero para mí, porque yo no me voy a quedar de palero. Tú haz lo que quieras, pero yo voy a progresar. Y entonces, él al final termina siendo uno de los mejores ferroviarios que hay, porque de pequeñito, aunque en aquella época a lo mejor se pasaba mucha hambre, como ellos, a lo mejor eran muchos hermanos, a lo mejor no había estudios para todos, ni trabajo para todos, él está con la cabeza y la idea fija de los trenes. De hecho, cuando ellos vivían en Salamea, entonces cuando los trenes llegaban allí o pasaban algunos con cargamento de carbón, pues ellos se subían, uno distraía al guarda allí de la estación y otros se subían por detrás y cogían el carbón, lo iban tirando y luego ya por la noche lo recogían y entonces era un dinero extra que conseguían. Entonces, desde pequeñito él quería ser ferroviario y al final lo que hago es que es ferroviario. Bueno, pues, ¿qué pasaba cuando los trenes descargados de mineral llegaban a Huelva? Porque yo digo, bueno, llegan a Huelva y lo cargan en un barco, pero ¿y si el barco no ha llegado? Entonces, investigué y existía antes de llegar a la estación que estaba el polvorín. Entonces, ahí arranca una de las anécdotas que cuento cuando la presento, y es que cuando llego allí al polvorín, intento acceder en coche, no veo el camino bueno para entrar porque era todo de tierra, digo, voy andando, porque total, aparco enfrente, cruzo y, bueno, pero no me convencía, veía un poco peligrosa la zona, ¿no? Para ir yo solo, claro, con la cámara de fotos, digo, bueno. Entonces, voy a un taller que estaba enfrente y voy a hablar con un señor y me dice, no, 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 al del taller, yo soy un cliente. Digo, no, no, si yo vengo a preguntar solo por el polvorín, nos ponemos a hablar y dice, sí, vale, si yo trabajé en corta atalaya, digo, ¿qué me estás contando? Porque es una zona privada que no se podía visitar. Digo, no se puede visitar, dice, sí, pero yo te voy a decir por dónde te vas a colar. Entonces, me dijo por dónde tenía que entrar y, claro, desde esa atalaya, pues se veía la corta atalaya, espectacular, pero yo necesitaba, como escritor, siempre escribo desde los emplazamientos y siempre tengo que visitar hasta el más mínimo resquicio y lugar, aunque sea peligroso, ¿no? De hecho, ahí en las novelas, ahora os contaré algo de algunas, me tengo que meter en los submundos, ¿no? De la sociedad o de los paisajes, ¿no? Y además pongo luego las coordenadas GPS. Entonces, yo tenía que estar a pie de la corta, ¿no? Porque ahí es donde básicamente enviendo el trabajo de algunos protagonistas, por ejemplo, el hijo del protagonista muere en corta atalaya, ¿no? Eso ya al final del libro, porque el niño ya era mayorcillo. Y entonces, desde allí, corta atalaya, con el móvil veo que hay un camino que me puede llevar y, bueno, pues me colé. Me colé, hice dos fotos y me salí corriendo porque era una zona privada y entiendo que no se puede estar. Pero bueno, como anécdota, ahora se puede visitar. Lo ha dicho José Pedro Lorenzo, que es de aquí, de Nerva, que trabaja en el museo, que es amigo mío, me ayudó mucho. Y es otra anécdota que cuento, porque cuando yo como escritor voy a cualquier lugar y digo, bueno, soy escritor, vengo a preguntar esto, ¿no? Entonces, la gente me suele mirar mal. Por ejemplo, en La Amarilla, que está por ahí, en Lágrimas por otra vida, habla de maltrato psicológico o no mujer en 1985, aproximadamente en un pueblecito de Córdoba, que es Zuero, espectacular el sitio. Y estaba allí en la Plaza de la Paz, a un atardecer, en verano. Ya la gente había empezado a salir, porque es un pueblo blanco, imaginarlo a las cuatro de la tarde, en agosto, que yo estoy paseando allí, sudando como un pollo. Pues, además, otra anécdota es que estaba allí, a la sombra, en una casa, y claro, como había hecho ruido, sale la mujer. ¿Quién es usted? Digo, no, mire, soy escritor y tal, estoy... Tío, ¿le importaría? Dame un vasito de agua, por favor. ¡Oh, pasa, hijo, pasa! Bueno, luego te abren las puertas, ¿no? Pues, en la Plaza de la Paz, cuando me pongo a hablar con esas personas, con esas personas, perdón, pues, al principio te miran mal, ¿no? Que es la cara que me puso José Pedro cuando... Hola, vengo a hacer una pregunta y tal. Entonces, te miran mal, pero luego ya se abren y luego ya se crea la amistad, ¿no? Porque luego, incluso, cuando yo he vuelto a Zuero, por ejemplo, a tomar notas para otras escenas, pues, ya te quedas en casa de estos amigos, ¿no? Por ejemplo, ahí en Zuero, pues, me hice amiga de tres señoras mayores y luego me quedé a dormir en casa de uno de los hijos y, bueno, te abren las puertas, te enseñan todo, te hablan de todo lo que tú necesitas saber, ¿no? Pero, de momento, quizás por la sociedad en la que estamos ahora, ¿no? Que desconfiamos absolutamente de todo, de todo y de todos, ¿no? Porque alguien te viene, se te pega al lado. Por ejemplo, la novela de Los pájaros no cantan en Madrid, que habla de la sociedad actual. Los pájaros son las personas que no queremos, los pájaros son las personas y que no cantan en Madrid, son las personas que no queremos tener cerca de nosotros. Es una novela que habla de sexo, meto a todos los personajes en una pensión, eso es una olla a presión, meto pederastas, pedófilos, prostitutas españolas, prostitutas africanas, meto homosexualidad, inmigración, entonces, todo eso no lo queremos tener, ¿no? Entonces, los meto todos en una pensión y están a punto de estallar, ¿no? Y no sé qué iba a decir, se me ha ido. Se me va la cabeza. Quiero contaros tantas cosas. Bueno, el caso es que... No me acuerdo, no siento. Bueno, pues hablando un poquito de todas, ¿no? Lo básico de la novela que nos atrae ahora, pues eso, ¿no? Hemos hablado de las localizaciones, de las anécdotas, de los personajes, los tipos de trabajo, pues él empezó de palero, luego las mujeres, hasta cierta época, hasta cierto año, no sé si fue en 1907 quizás, podían trabajar en la mina, pero a partir de entonces las mujeres empezaron a ser quitadas y sus puestos se daban, o a otras mujeres, por ejemplo, de mayor necesidad, porque se le había muerto el marido, o a hombres más capacitados físicamente, ¿no? Para cargar con... para empujar los vagones, para cargar los vagones con las palas de carbón, o para vaciar, ¿no? Los vaciadores. Entonces, mi personaje y su hermano empiezan de palero, pero luego son vaciadores. Él pasa por Viero también, que trabajaba en los talleres de la estación de en medio, y luego, pues, cuando ya pasa de Viero, ya pasa a Ferroviario. Entonces, era como ir subiendo en la escala profesional de las minas. Y básicamente es eso, ¿no? Tuve que comprar, como en todos, compro mucha documentación, muchos libros, ahí en el Museo Minero, me hice de ellos, luego veo documentales, veo la película que hemos hablado, El corazón de la tierra, que de ahí lo único que saqué como motivación y como material para la novela fue cuando salen de la boca a túnel y salen a corta atalaya aquello que está lleno de malacates, que está la gente trabajando con mucho polvo, muchísimo ruido, o las mulas llevando cargamento, los vagones empujando. Esa escena para mí de la película fue espectacular. Hablamos antes de Massimiliano Tornet. Yo cuando investigo, pues, tecleo en Google la palabra que voy buscando y muchas veces me sale lo primero Wikipedia. Yo Wikipedia no la considero seria, pero me vale para encontrar nombres. En ese momento me hablaron de un cubano, Massimiliano Tornet, y entonces dije, ¿un cubano aquí? ¿Qué pinta de un cubano? A lo mejor en aquella época no estaba el avión. No estaba el avión para venir rápidamente, tenían que venir en barco. Y me parecía que era un país demasiado lejos. Me dice un portugués, pues, vale. Pues un cubano. Bueno, pues me puse a investigar y sí es verdad que estaba muy relacionado con la zona de la comarca minera de aquí. Pero, claro, una de las anécdotas que cuento es que cuando había terminado la novela, porque yo este hombre había leído sobre él, había tomado notas sobre él, dónde meterlo en la novela, y cuando termino de leer la novela, yo la corrijo varias veces antes de pasarla a una filóloga. Y cuando la estoy leyendo digo, anda, ¿y este hombre dónde aparece? Digo, se me había olvidado. Soy muy despistado. Mi hijo dice que tengo, bueno, ya de pequeñito, decía que tenía memoria de pez. Ahora tiene 18 y lo corrobora, ¿no? Entonces, por eso me quedo antes en blanco, porque tengo tantas ideas que me quedo en blanco, ¿no? Entonces, me di cuenta que había... Se me había olvidado meter a este hombre. Y como tampoco al final era muy importante para el desarrollo de Fermín como protagonista, pues al final lo metí en la escena correcta, en el momento correcto, en el capítulo 1. Y luego ya, como en la película, desapareció. Y nada, lo que quería deciros también es que está muy documentada. Todas las novelas que son históricas, actualmente estoy escribiendo una en el siglo XVII en Cáceres sobre hechicería, brujería y sobre exorcismos. Y me está costando mucho, porque hay poquita documentación sobre ello, ¿no? Porque estamos hablando del siglo XVII, de 1656, era cuando se hacían los exorcismos allí en una ermita, en la ermita de San Benito el Viejo. Y hay poquita documentación. Aquí, gracias a Dios, tenemos la época más cercana, es a principios del siglo XX. Y entonces, bueno, he encontrado libros. Pues ahí compré un libro técnico sobre minería y tal, que era un poquito rollo de leer, pero la verdad es que saqué documentación muy importante, porque si quieres hacer una novela, sea histórica o sea inventada, por ejemplo, como Los pájaros no cantan en Madrid, que la escribí muy rápido, porque tuve que pasar, bueno, un par de fines de semana a Madrid, en plenas Navidades, más o menos como ahora, que ya tenían las luces, el árbol de Navidad, todas las calles así, bueno, me sumergí en esos mundos, en locales de intercambio de pareja, en Sepsop, en Pipsow, hablé con prostitutas, dormí en esas pensiones de las que hablo, ¿no? Curiosamente, en las dos que dormí, una en Montera y otra por la calle Luna, más aproximadamente, mucho mejor, eran 22 euros, tenía televisión y frigorífico, pero el colchón era peor, mírate, la de la calle Montera, el colchón era mejor, me costó 20 euros, pero la habitación era tremenda. Como no hablamos de ella, he traído las fotos relacionadas con la novela de hoy, pero cuando hablo transnovela, a lo mejor pongo otro archivo de vídeo, con diapositivas donde aparecen esas fotos de la pensión. De hecho, a mi pareja en aquel momento le envío fotos que sabía dónde me iba a quedar, pero no sabía en qué habitación, entonces le envío fotos de la habitación y de debajo de la cama, dice, lo que estoy viendo al fondo es lo que yo pienso, y dice, sí, efectivamente, y entonces le dije al hombre cuando vino, porque me dejó solo en la pensión, nada más llegado, digo, me podría dar una habitación más limpia, dice, hombre, pero si viene una señora limpia, digo, pues pase, pase, que se la ha olvidado limpiar a esta. Entonces, bueno, te sientas en la cama y dices, ¿y qué hago yo aquí? Pero claro, en ese momento no soy Alberto, soy el escritor, ¿no? Entonces, como escritor, me digo, no te voy a decir que transmitas al lector esos olores, porque dicen que en mis novelas sí se huelen, ¿no? Hay olores, hay sensación de frío, ¿no? Por ejemplo, las primeras novelas, Ojos Negros de 12 años, que las viento en la Sierra Gata de Cáceres, en Robledio de Gata, pues eso es un pueblo precioso, es uno de los más bonitos de Extremadura, ¿no? En total, de Extremadura, no de Cáceres. Entonces, todas las casas que son hechas de piedra, tienen, en el sótano, tienen una bodega, la cuadra y la bodega. Entonces, ahí está el salóndrigo, que es el olor a humedad. Bueno, pues yo ese olor lo intento transmitir. O cuando un personaje está desayunando, en 12 años, por ejemplo, que está el hombre desayunando, dicen los lectores, se agradece mucho, ¿no?, que transmito el olor del café, ¿no? Bueno, pues eso me agrada mucho. Y transmitir el olor de la habitación en Los Pájaros de los Cantes de Madrid no me parecía del todo correcto. Entonces, ese olor lo aparté, ¿no? Pero sí, a ver, es una de las tres novelas que leí en el periodo de confinamiento, cuando tuvimos que estar encerrados tanto tiempo, leí tres novelas. Y cuando leí la primera Asesinato de una emparedada, que no terminé el final, porque se acababa de lanzar unos días antes, fue una pena, leí Ojos Negros y leí Los Pájaros de los Cantes de Madrid. Y cuando la terminé de leer, me pareció una novela fascinante. Es verdad que yo, una vez que he estado editando el libro, no me siento tranquilamente a leer como un lector, porque ya me la he leído 30 veces y, bueno, pues, creo que debería hacerlo, porque creo que es magnífico leer tu obra. No soy capaz de leerlo en alto, me da mucha vergüenza. Entonces, la pasé bastante mal en el confinamiento, porque además no me hablaba nadie, era una transmisión en directo, en vídeo, y no hablaba nadie. Entonces yo leía, leía, leía y digo, que se acabe el capítulo porque la estoy pasando fatal. Y por las mañanas colgaba en las redes sociales un cuento para niños, porque también escribo cuentos, aunque no he publicado literatura infantil, pero leía un cuento y lo adornaba con todos los muñecos que había por casa y contaba una historia sobre lo que encontraba en casa. Y entraba en la habitación de mi hijo, ¿qué estás buscando hoy? Digo, no sé, algo que me transmita para el cuento de hoy. Lo escribía por la tarde y lo leía el día siguiente. Entonces, bueno, pues no he conseguido un premio porque no me he presentado, pero cuando alguien me transmitía lo que él había sentido cuando yo le leía el capítulo, pero me lo comentaron mucho después, o los cuentos, o cuando alguien lee esta novela, por ejemplo, me dice me ha encantado porque sí que ha reflejado el ambiente de aquellos años, o cuando en 12 años, que es una novela muy conmovedora, al final, me dice me he emocionado o ha venido una chica, una anécdota, que viene una chica llorando a casa de un amigo mío que le había regalado el libro, ¿qué te pasa que vienes llorando? Y dice, el libro que me has regalado, qué emocionante, pues para mí ese es un primer premio. Y luego, sobre todo, documentarlo mucho, ir al emplazamiento a pasar frío, a pasar miedo. Nieblas de Noviembre habla de miedo psicológico en un valle de Galicia, que es la segunda parte, digamos, de Brasero Hereges, que habla de la Inquisición en el siglo XVI. Nieblas de Noviembre arranca en el siglo XVI, que es la historia de unos moriscos, pero crea una leyenda negra y dos parejas de amigos en el siglo XX van en su búsqueda y la leyenda se hace realidad en el siglo XX. Entonces, mi filóloga, después de corregirme Los pájaros no cantan en Madrid, dice, la he pasado muy mal porque mi sobrina tiene 14 años, que es la de la protagonista, una de las protagonistas a la que toca el pederasta. Entonces dice, hijo, la próxima es histórica. Y digo, pues ya tengo novela. Asesinato a una emparedada nace a raíz de esta novela de la investigación porque las descubrí las mujeres emparedadas cuando investigaba la Inquisición y había sido tan duro en cuestión de horas de trabajo. Brasero es que lleva más de mil horas de trabajo y Asesinato a una emparedada lleva también un montón de viajes, un montón de localizaciones, un montón de tiempo porque sobre las emparedadas no hay información. Es como si la iglesia hubiera querido eliminar la información. De hecho, creo que es en Lebrija donde hay una iglesia que tiene el cartel este metálico donde te dicen la historia de la iglesia y del convento. Pues la palabra emparedada porque había sido un lugar de emparedamiento la única palabra tachada era emparedada pero se leía y me llamó la atención. Digo, pero si es nuestra historia es lo que hablábamos antes de nuestra historia actual, ¿vale? De lo que ha pasado con franquismo, con los republicanos. Bueno, pues es nuestra historia. Nos guste o nos guste pero es que las emparedadas pasaron también por nuestra historia igual que en Lisboa, igual que en otros sitios de Europa, igual que en la Inquisición. Nuestra Inquisición no fue tan dura, tan dura como en Alemania, Holanda, que ahí sí quemaban mujeres y brujas, ¿no? De hecho, ahora para la novela de brujería leí un libro, el Majus Maleficarum, el martillo de las brujas, desde el siglo XV, de dos inquisidores alemanes que te hablaban de fulanito de tal inquisidor de tal sitio que ha quemado 46 brujas de una taca. Entonces, bueno, pues esto es historia, ¿no? y las emparedadas igual y la vergüenza del amor es nuestra historia o más concretamente la historia de un local, de una zona muy concreta de España y lo que pasó en el año de los tiros está ahí, nos guste o no. Hay que, tenemos que pasarnos a esa época, a lo mejor fue normal, entre comillas, que en vez de disolverlo con la porra de los antidisturbios o con cañones de agua, disparasen balas, yo no estoy de acuerdo y por eso también arrancó la novela en ese sitio, en ese año. Y bueno, creo que he contado lo que tenía un poco que contar, ¿no? Las anécdotas, las localizaciones, por ejemplo, la dehesa, bueno, mencionar a Trinidad Sánchez que me enseñó las maquetas allí en casa y dirección que me pareció un lugar espectacular porque sobre todo la maqueta esa tan grande, gigantesca, que tienen de Riotinto, Riotinto antiguo, el pueblo, y me hablaba de la higiene de los carros, que es el edificio aquello donde se tiraban todas las deposiciones y luego la compañía que era la Riotinto Company extraía todo eso que se me junge, ¿no? Y lo llevaba a los huertos de la compañía como abono y que las chicas cuando iban con el cubito de la caca y pipí lo vertían, lo lavaban y luego se llevaban agua en el cubo para regar las plantas y un pequeño huerto que pudieran tener con cuatro cosillas. Esa maqueta me pareció espectacular. Y entonces uno de los capítulos es el paseo de los caracoles porque era una de las antiguas calles de allí. Y entonces me pareció extraordinario y ahí es donde arranca Lourdes que tiene ese nombre porque una lectora amiga de Plasencia hace muchos años que le escribí, le dediqué Ojos Negros a mi primera novela y me mandó la foto de la dedicatoria y me dice ¿me prometiste que ibas a poner mi nombre a una protagonista? Digo, sí, pero es que en el siglo XVI Lourdes como me parece que no existía y en otras novelas no lo parecía bien aparte de que se me olvidó. Y entonces Lourdes le puse a la administrativa de uno de los ingleses que era poeta también, ella, no mi amiga, y que en los ratos libres poquitos que le quedaba, le dejaba tiempo el inglés, el británico, que tenía que leer las cartas que venían de todos los informes de los jefes de estación, de los jefes de talleres y ella conocía a Fermín lo mal que se está portando, pero también sabía de su productividad, entonces ella también interfiere un poco para que no pase nada. Y bueno, creo que, no sé, preguntas, no sé si hay, pues estáis poquitos, pero se agradece que hayáis venido. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!